Seguimos presentando las distintas actividades que semana a semana propone Almendra Gym. Así es Roxana, ¿cómo están todos? Hoy vamos a mostrar lo que es nuestra sala cardio. Aquí tratamos, es nuestra idea más que nada entrar en movimiento, es decir que esta sala está pactada para todas las edades, para todas las contexturas y sobre todo para cuidar a nuestros adultos mayores. Acá la idea es que estén cuidados, tienen programas personalizados, la idea es que entren en movimiento. Acá la profe Maru le va a explicar un poquito cómo es el sistema de trabajo de esta sala. ¿La escuchamos profe? Sí, ¿qué tal? Las actividades se adaptan a la persona, a los problemas que puede tener, problemas de columna, problemas de presión alta, obesidad. Se adapta cada ejercicio a la persona que viene. ¿Una entradita en calor primero? Claro, una entrada en calor, después hacemos una parte más localizada y después unos estiramientos. ¿Un mix seguramente de fortalecimiento y de aeróbico? Sí, sí, totalmente. Hay personas también que necesitan más elasticidad que otra cosa, entonces apuntamos más hacia eso. ¿Cuánto tiempo dura una clase o una sesión acá en la sala cardio? Una hora, una hora. Depende de la persona porque hay personas como recién empiezan a ponerse en movimiento, empezamos de a poco, media hora, 45 minutos, después vamos subiendo. Las imágenes están mostrando una clase del profesorado de danzas. Sí, el profesorado sigue vigente, aquel que quiera venir, incorporarse, todo el mes de abril puede hacerlo. También así, queremos decirle que el 19 de abril estamos arrancando con el instructorado de pilates. Así que tenemos dos opciones para salidas laborales rápidas, tanto el profesorado como el instructorado. Así que no hay que perder tiempo, hay que venir, entrenar y capacitarse en Almendra Fitness.